Música 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 ¡Vale, Kike! ¡Kike! ¡Vale, Kike! ¡Vale, Kike! Como gotas de agua dulce. ¡Kike! ¡Kikia, Saqqa! ¡Adiasco! ¡Adiasco! Combinemos las dos a 5 y a 5, ¿cómo es que suena eso, ahí? ¡Ajá! ¡Suéltame ese piano, también! y a ver y para meterlos a la baila van a hacer un corte que dice a pero bonito 0% gritería a ustedes a ustedes a a ustedes si o no que las mujeres son gritonas si o no que las mujeres son gritonas a ver vamos a hacer los hombres los hombres los hombres eso bonito si señor me parece perfecto otra vez otra vez ahora si dejemos las olas a ver para que se viendan a 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